Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de ti necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita que desarrollo de mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, conm